Taktiti, la mayor selección de marcas en un solo lugar. Tenis de hombre Nike Air Max Lunar. Zapatos de mujer Vélez en cuero negro. Cartera de mujer Mario Hernández en cuero plateado. Zapatos de mujer Santorini en cuero color avellana. La tienda de moda online más grande de Colombia. Envíos y cambios gratis por compras superiores a 99 mil pesos. A solo un clic.